Decoradores. Decoradores en Python es un patrón de diseño que he dicho de andar por casa, sería lo que podéis haber visto muchas veces, que es poner un arroba y el nombre de una función. Esto es un patrón muy común en Python, en especial en la programación funcional, que nos permite extender la funcionalidad de una función y hacer un código muchísimo más limpio. Es parecido con las anotaciones que vemos en Java, por ejemplo. Los decoradores extienden eso que podemos ver en la programación funcional, que es evitar muchas veces el código repetitivo, ayudar a separar la lógica y la responsabilidad de cada función y queda mucho más bonito. Hay que decirlo. Y muchas veces el propio decorador ya da a entender cómo estamos extendiendo esa función. Los decoradores podemos dividirlos en varias partes. Decoradores que admiten parámetros, decoradores que no lo admiten, decoradores que preservan la firma y los que no. Pero viendo en código, ¿qué sería un decorador? Pues un decorador básicamente es un patrón que sigue de esta forma. Vemos que tenemos mi función, que tiene parámetro 1 y parámetro 2, y nuestro decorador sería Logger. Y esta, aunque esta estructura pueda parecer rara, cuando hagáis muchos decoradores ya suena mucho mejor. Pero el patrón siempre es el mismo. Tenemos una función que tiene un Closure, es decir, una función dentro de otra, que en este caso es Grapper, que tiene como respuesta la función decorada. Es decir, tenemos Logger que recibe como argumento la función a decorar, se la pasamos a la función Grapper y dentro de Grapper hacemos toda la magia que queremos que haga nuestro decorador para finalmente acabar devolviendo Grapper. Como digo, esto normalmente las primeras veces suele chocar mucho esta estructura, pero al final cuando lo haces varias veces te vas acostumbrando. Para ello, pues cuando tenemos esta función, la forma de arrancarla sería de la siguiente forma. Tengo mi Logger que vemos al final, le pasamos como argumento mi función, devuelve MyLogger y MyLogger tiene como argumentos los de mi función primera. Si ejecutamos esto, pues si veis, entra la función por la parte del decorador primero, esta de Grapper, imprime mi función, es llamada con los argumentos, etc, 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 y seguidamente ejecuta la parte de mi función. Esto, digamos, estamos a todos los efectos haciendo un decorador, pero es una forma bastante engorrosa. La magia que nos da Python es que estas líneas las podemos simplificar de esta manera. Yo mi función Logger, si le pongo arroba Logger sobre mi función, al hacer print mi función, vamos a tener el mismo resultado. Como veis, ya a una cosa un poquito así más feota, lo simplificamos de una forma que queda bastante más elegante. Indagando más en cómo funciona esto, vemos un problema que puede ocurrir muchas veces, que es la firma del decorador. Imaginaos que yo tengo mi función y le añado este docstring. Si yo hago un help, como vimos al principio del curso de mi función, lo que me va a imprimir con help es la información que hay en el docstring que ha facilitado el desarrollador que hizo esa función para ayudarnos a conocerla y saber cómo usarla. Como hemos visto, con Logger estamos haciendo que mi función pase por otra función primero, Grapper. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Si yo pongo un decorador Logger a mi función, mi función ya está decorada. Por lo tanto, si yo hago un print help de mi función, lo que me va a imprimir es Grapper. Es decir, esto. Y como Grapper no tiene docstring, me imprime simplemente el nombre de la función y sus argumentos. Esto se puede extender a más cosas que se pierden en la parte de mi función, como el propio nombre de la función y otros atributos internos, o sea, meta información de la propia función. Esto, en ciertas operaciones, que a lo mejor estamos haciendo una inyección de tendencias, estamos validando lo que estamos pasando, pues puede ser engorroso. ¿Cómo podemos solventar esto? La forma casera de ir a andar por casa podría ser extendiéndonos a función Logger, haciendo esto. Grapper de doc, Grapper, método mágico doc, es el doc de la función a decorar. El dict, recordad, si hacemos un dir de mi función, pues me diría lo que tiene. Pues se lo pasamos a Grapper. Lo mismo, el nombre, se lo pasamos a Grapper de esta forma. Ahora, como resultado, si repetimos la operación, si hacemos un help de mi función decorada con este nuevo decorador, ahora se me va a decir help de mi función, mi función, es esta función, emite parámetros, etc. Pero, pensaréis, en plan, ¿y cada vez que hago un decorador tengo que hacer todo este jaleo? Pues no. Python tiene una librería que es Graps que nos permite un decorador, sería un decorador de un decorador. O sea, si grapeamos Grapper con mi función de decorar, básicamente, internamente, hace esto. Un poco más compleja, pero para, básicamente, para lo que podemos encontrar el 90% de nuestro día a día, Graps transforma toda esa metainformación de la función a decorar a la traspasa a Grapper. De esta forma, tenemos el mismo resultado aquí. Ahora, veremos una función un poco más compleja, que es cuando pasamos un decorador, pero queremos que el decorador en sí tenga sus propios argumentos. esto lo podemos conseguir de la siguiente forma. Nuestro LoggerParam es una función parecida a la que habíamos visto antes, pero LoggerParam no recibe como argumento la función a decorar, recibe Args y Cowars. Dentro tiene un Grapper como hemos visto y devuelve y devuelve una estructura parecida a la de antes. Ahora, si tenemos mi función 3, por ejemplo, variación de la que hemos visto antes, esta inicialización sería parecida. Hacemos LoggerParam Pasamos como argumentos lo que queremos que reciba como argumentos LoggerParam y luego hacemos otra llamada al resultado de eso con mi función 3. Esto lo mismo que hemos visto si ya pudo estallar la cabeza con el primer ejemplo, este seguro que mucho más. pero por suerte con la magia de Python de los decoradores queda mucho más legible de esta forma. Mi LoggerParam recibe puede pasar hora y prueba como argumentos y los argumentos luego de mi función 3. De esta forma si hacemos si ejecutamos esta función decorada diría mi función con John Snow como argumentos pues primero haría el print de los argumentos o la prueba que reciba el decorador y luego finalmente pasaría por nuestra función. Esto serían un poco todas las formas que tenemos de trabajar con decoradores. Esto por desgracia es una cosa que no le coges el truco hasta que has hecho uno y otro y otro y otro. Podríamos poner muchos más ejemplos pero esto es muy resumidamente todas las operaciones que podemos hacer casi con decoradores. Os animo a que practiquéis con los vuestros y os seguiremos mostrando a lo largo del curso otros ejemplos y otras formas de otros ejemplos de decoradores. Nos vemos en el siguiente punto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.